Coppel presenta Croque Madame Comencemos Para elaborar el pechamel, derrite la mantequilla en un sartén y fría la cebolla durante 3 minutos. Espolvorea la harina y deja en el fuego por 3 minutos más sin dejar de mover. Evita que se dore la harina. Vierte la leche sin dejar de mover con un globo de cocina para que no se formen grumos. Agrega la nuez moscada y la sal. Deja sobre el fuego bajo sin dejar de remover y hasta que alcance una consistencia espesa y guarda para después. Para preparar el sándwich, unta mantequilla en ambos lados del pan y tuéstalo en un sartén. Esparce un poco de mostaza en una tapa y coloca dos rebanadas de jamón y dos rebanadas de queso y después la otra tapa. Agrega un poco de pechamel y queso rallado en la parte superior del sándwich. Mete al horno hasta que se gratine y dore el queso de la superficie. Termina el plato coronando el sándwich con el huevo sobre el queso gratinado. Saltimenta al gusto y decora con perejil finamente picado. Encuentra más detalles en la descripción de este video. Compártenos tus comentarios, consiente a tu familia y mejora tu vida. Coppel. Coppel.